Dímelo Corillo, aquí estamos otra vez, otra mañana, son las 7 y 12 de la mañana Hoy es sábado, nos levantamos como a eso de las 5 y 40 Ya desayunamos, ya no hicimos proteína Empacamos las cosas en la babua Falta montar el nuevo juguetito Ya no se han enterado que juguetito tengo nuevo Ya que los tengo un poco abandonados Pero hoy van a ver un poco de lo que estoy haciendo ahora Y por ahí está el juguetito Y le vamos a montarlo y vamos a ver Para el tren gateway elisa así que vamos a ver cómo nos va aquí hay una línea de brinco voy a ver si tengo el coraje para hacerla este ah vamos a darle de otro día más son las 7, 8 y 25 de la mañana la temperatura está como 85 con una humedad de 80 lo que estamos sudando es bien brutal pero aquí vamos este es el isai de gateway aquí es un poco técnico y tiene una subida exagerada pero valen la pena porque arriba tienen una vista inmensa tienen una vista increíble así que nos vemos allá vamos a darle y aquí bajamos para otra subida más aquí viene otra subida mira la vista el downtown allá abajo no sé si la pueden apreciar creo que esto es una de las mejores cosas que hay en la vida disfrutarse de las cosas simples aunque tengas que fatigarte vamos seguimos vamos para arriba ahora viene la más mala vamos a darle 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 la más mala ahora viene lo bueno vamos a ver lo bueno, bajar bajar para subir bajar para subir a la verga está alto ustedes no lo ven a lo mejor pero yo si lo veo y está alto y no sé dónde estoy, estoy perdido vamos a bajar, entonces bajarás por aquí me imagino bajar por aquí esto está lindo, está tan duro ahí bajar por aquí vamos a ver wow es bueno este joder este es el wash loop freeride freeride send lo menos la vista que hay aquí aquello del downtown allá abajo es brutal vamos a darle un freeride a verlo aquí hay un drop bueno, vamos a hacer algo mira lo que hay aquí lo sacamos porque está en el mismo medio de la caída ahí empieza el drop un brinquito aquí un brinquito con gap aquí y otro brinquito que lo manda ese brinquito ahí con gap voy suavecito este brinquito acá con gap y este brinquito aquí que tiene un puentecito y aquí brinquito y aquí este y este que tiene un gap grande ahí y este que tiene un gap grande sigue aquí hay un gato separe vamos a ver hasta donde llegamos corrida Es que freno, me da miedo Bueno, yo me voy, yo estoy solo aquí Nadie me enseña En verdad me da un poco de miedo Esos brincos cuando te botan Siento que no tengo el speed correcto Eso es lo único que me da Como que no llevo la velocidad que Voy a esperar a que vengan los muchachos O iban a venir Pero pasaron varios problemas No vinieron Pero yo le di una vuelta para cumplir con las millas Y quería darle Pero por lo menos le di a los primeros tres No muy bien pero Después cuando venga con alguien Que uno lo sigue Uno más o menos sabe la velocidad que va Y pues uno lo sigue Vamos para la guagua que nos vamos Vamos a grabar esta salida aquí Que esta salida aquí es Bastante fun Es un poquito rápido Y tiene cornering Están bajando A ver si no me caigo Hay algo en el medio Ah tan la entrada del guay Oh Vamos para allá El guay se parirá ¡Suscríbete! 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 como pudieron ver me caí dos veces o no, me caí una vez y por poco otra caída estoy aprendiendo, llevo dos meses en bicicleta nunca había brincado y no tengo la confianza cuando hago los brincos y eso me lleva a jalar la bicicleta de lado o a friquearme, o no ir a la velocidad que es varias cosas pero de eso se trata, de aprender de progresar cada día y aprender siento que voy bastante bien ya se hace el trackstand hago varias cosas en el trail que supero obstáculos su vida voy bastante bien, voy bastante rápido la condición la estoy creando poco a poco espero que les guste este vídeo y espero que se suscriban y de den like para que sigan viendo el progreso de mi y mi esposa ya que ahora voy a estar haciendo vídeos cada vez que vayamos al treleguillo para que vean como vamos progresando poco a poco hasta que nos volvamos unos profesionales expertos en brincos y todo eso si que nada se cuidan no 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 no